¿Te sientes cansada? ¿Agotada? ¿Deseas un oasis en tu desierto? ¿Busca la felicidad y se te escapa? ¿Deseas una pausa en tu ocupada vida para continuar con más fuerza? ¡Venga al agua viva! De la misma manera que la mujer samaritana había creado un hábito de buscar en otras personas el llenar sus necesidades debido a una sed que no podía saciar Nosotras muchas veces también nos encontramos con sed de más y buscamos llenar nuestras necesidades en otras personas cosas materiales, diversiones o trabajo excesivo Tal vez nos satisfagamos momentáneamente pero eventualmente estaremos igual o más sedientos que antes Es solo a través de Jesús que seremos saciadas completamente En Juan 7.38 dice El que cree en mí, como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva Así que ¡Ven al agua viva! Ven, te invitamos al retiro de damas 14, 15 y 16 de abril ¿Dónde será esa maravilla? En Camp Ceylon, ubicado en Ceylon Spring, Arkansas Habrá un programa especial para jovencitas de edades 11 a 16 Nuestra invitada será la psicóloga Erna Alvarado También tendremos entre nosotras la gran bendición de tener a la ginecóloga Marbel Escobedo ¡Ven y refresca tu alma! ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!